Adelante, editado el día de hoy en el acento en República Dominicana. Adelante. Nos hemos escrito durante tu estancia en Italia, y el país ha sufrido dos terribles atrocidades en Búfalo y Uvalde, y la guerra contra Ucrania sigue con ferocidad con sus pérdida de vidas y pueblos enteros enviados a la tumba durante tu estancia en Italia. Durante tu estancia en Italia he perdido inspiración y la he recuperado. Perdí la esperanza pero la tengo de nuevo a tiempo para tu regreso, para tu compromiso renovado a utilizar la herramienta de la metáfora para reunir a los lectores, a caminar de nuevo hacia la citadela e insistir en la justicia, el pan, el empleo, a las barricadas de nuevo, al escritorio para escribir los versos que en nuestros tiempos nos reclaman sobre el sueño americano destruido y la revolución haitiana abandonada, sobre el hecho de que a pesar de las circunstancias uno puede y uno debe restablecer y restaurar, caminar adelante. Abrazos a todos.